Bienvenidos a Resonando con tu Esencia, soy Luana Martín y hoy he cambiado un poquito el escenario. Hoy estoy con lo que me hace recordar una vez más dónde está nuestro equilibrio, dónde están nuestros orígenes y que formamos parte de una gran conexión conjunta. Esta vibración que nos hace mantener mucho mejor nuestro equilibrio, esta limpieza. Hola, hago este vídeo porque hablo hoy precisamente de mi experiencia. Sé que muchos vídeos van enfocados principalmente a cosas que yo he vivido y yo no me invento nada, sino que hablo de aquello que me ha hecho mejorar día a día, sacar mi mejor versión. Y para sacar mi mejor versión he tenido que vivir muchas experiencias, las cuales la gente todavía no piensa. Se piensa que es leer su libro y ya está, como muchas veces he dicho. Pero, créeme que no es fácil, muchas veces os he comentado, imaginaros vosotros que estáis, que ya cuesta atender a una persona, pero estar en la boca de mira de muchos, sobre todo ya con un tema especial, como es el despertar de la conciencia. Como es un tema tan relativo, por ejemplo, de que cuesta comprender. No todo el mundo tiene la capacidad de saber qué es un despertar, qué es un equilibrio holístico. Estamos constantemente boicoteados todos aquellos que intentamos hacer a la humanidad libres. Y sufrimos represalias por todo el mundo, más que nada por aquellos que están en el sistema. Porque hablar de algo que te hace libre, como muchas veces he dicho, hay un programa. El ADN está preparado principalmente con una codificación que hace que todo lo que vibre en una frecuencia más alta, como es un conocimiento del despertar, lo rechaces por el mero hecho de que esta información no la sostiene en tus esferas mentales. Y esto se tiene que comprender. Por lo tanto, quiero agradecer a todas las personas que comprenden cada palabra que hago, cada texto, cada imagen. Y sobre todo que me venís a pedir ayuda. Y por otra parte, diría que me gustaría que las otras personas que no lo comprenden, que critican, que se paren un poquito a pensar por qué ellos mismos, en vez de aceptar algo que forma parte del todo, que estamos todos en el mismo lugar, no estáis en comunión. Porque justamente esas personas a veces son las que tienen más prestigio. Y si hablamos que todos somos lo mismo y somos unidad, estaremos comprendiendo que somos todos un reflejo. Pero fijaros que no es lo mismo predicar y leerse cuatro libros o hacer varios libros que emitirlo y sobre todo vibrar en ello. Aquí nos encontramos en una situación bastante compleja, más que nada porque estamos en un despertar muy grande. Y cuando digo muy grande es que nos están obligando a sacar emociones, a veces no comprender qué nos pasa, a estar en situaciones de confusión, en buscar muchos momentos de soledad. Por ejemplo, os recomiendo a la naturaleza, por favor. La naturaleza siempre va a transmutar todo aquello que tenéis en cargas densas. Más profunda es el bosque, más auténtico es y más te conectas con los elementos. Yo os comentaba porque todo se basa en un equilibrio, todo se basa en que todos somos un número con un patrón. Y todos tenemos esa vibración perfecta. En qué momento perdimos ese control y la vibración de ese equilibrio que hablaríamos de cómo se rigen las leyes del universo. Entonces, si todo es mente, todo es un equilibrio, todo es vibración, todo es causa y efecto, me pararé a pensar porque hoy en día las cosas no fluyen. En este caso no. En este caso quiero que se comprenda que todo pensamiento está creado, o cada situación, disculparme, está creado a través de un pensamiento o algo que tú quieras ver. Y aquí diría, cuando una persona, en este caso hablo con mi experiencia, pide que se demuestre la verdad y pide que realmente llegue a las experiencias con el proceso evolutivo sin trauma, te tienen que hacer ver como me ha pasado a mí. Mucho antes de que suceda cualquier evento, cualquier circunstancia, algo que estaba por venir, a tiempo. Entonces, ahí te das cuenta, una vez más, con la intuición, de que aunque creas que es traumático, aunque creas que no lo entiendes, eso está hecho por una prueba más. Porque recordar que todo es mente, y muchas veces nos creamos ciertos escenarios, como decía Eliashid David, por el mero hecho de que yo me tengo que poner a prueba. Si yo vengo a sacar mi mejor versión, si yo vengo aquí para saber quién soy y dónde está mi equilibrio y dónde está mi verdad, tendrá que vivir experiencias en mi vida que me hacen tomar decisiones, aunque sean drásticas o aunque sean quizás dolorosas, o apartarse, o sobre todo creer que te has equivocado. Pero vuelvo a repetir una vez más, cuando tú tomas una decisión y tu paz mental y tu equilibrio y sientes ese estoy feliz, no sé por qué se ha cabreado, no sé si le habrá sentado muy bien, pero tu paz mental prevadece por encima de todo. Creerme que todo se fue en su lugar. Porque se nos olvida que todos somos personajes en esta gran historia, en esta gran obra de teatro, que al fin y al cabo está hecha para saber que tú tomaste la decisión correcta. Pero no es lo mismo tomar una decisión correcta y luego arrepentirse cosa, que te vas a entrar en lo mental y vas a hacer que estés otra vez boicoteándote tú mismo con los pensamientos, que tomar una decisión y saber que es la correcta y empoderarte. Por lo tanto, volvemos al principio de todo. Nosotros tenemos el control de nuestra mente. Nosotros sabemos en todo momento cómo mantener el equilibrio siempre que tú te permistas. No vaciar la mente, sino controlar tus pensamientos. Porque verdaderamente hay situaciones que nos pueden. Hay situaciones que crees que de esta no salgo. Pero cuando os pase eso, cambiar toda la inversa. Salir de la situación donde estabais. Hacer todo lo contrario. Ir a sitios que no habéis ido antes. Ocupar la mente y distraer la mente, mejor dicho. Tenéis que distraer la mente para que no pasen este tipo de cosas. Para que no volváis a manteneros en ese estado bajo de frecuencia y boicotearos y mantener y reactivar otra vez ese programa. Por lo tanto, hoy os digo que estamos en un camino que no nos regalan nada. Estamos en un camino que no esperéis que nadie venga y os ponga la mano en el hombro, sino que sois vosotros que os vais a tener que equilibrar. Que sois vosotros que vais a tener que demostrar el aprendizaje que habéis superado uno día y tras otro. Que sois vosotros los que tenéis que daros cuenta que el camino correcto es cuando aprendes a amar. Por encima de todo. Y cuando digo por encima de todo es que no te enfadas, no te enojas, no comparas, no sacas el ego. Y digo esto porque he visto esta semana, después de todo, muchas cosas que me han hecho replantearme pues quizás este camino quizás conocer más de cerca el mundo, cómo funciona. Que muchos predican saber una verdad y luego no lo están viviendo con ellos mismos. Que no sean sinceros con lo que están vendiendo. Porque en este aspecto mucha gente veo que están vendiendo. Por eso, aquí, en el todo y en la nada también, os digo, nunca jamás dejéis de ser vosotros mismos. Nunca le des la razón a alguien que creéis que tiene un prestigio que nos pertenece o que no es el vuestro. Nunca hagáis aquello que no sintáis que merece la pena. Y por lo contrario, amar y respetar a las personas que os dedican vuestro tiempo. Aquellas personas que simplemente demuestran que les interesa vuestra compañía. Aquellos que de verdad simplemente por estar cerca te están valorando. Aquellos que están contigo sin esperar nada a cambio. Aquellos que simplemente el saber de ti ya se alegran. Cuando empezamos a descubrir quiénes son las semillas de verdad y quiénes son los que están escondidos creerme que confunden. Porque hasta que tú no te vuelves por decirlo así una especialista estas cosas tienen que pasar. Son registros. Y aquí queda una vez más estos registros que forman parte del aprendizaje. Escuchar el río. Estos registros que te hacen ver ¡Wow! ¿Por qué ahora sí y antes no? porque ahora tengo la capacidad de aprender y que me enseñen aquello que quizás en otro momento no lo hubiese controlado de esta forma. Por eso daros el permiso de estar tristes y reconocer esa tristeza y sacarla. Daros el permiso de decir a esa persona que la amáis y sin esperar nada a cambio. Daros el permiso de perdonar. Las personas que perdonan se liberan. Más vale la paz mental corto que nadie tenga la razón porque los dos tienen la razón cada uno tiene su punto de vista y es perfecto pero se trata de que cuando salgamos de aquí se acabó el juego entonces nos volveremos a encontrar en otra vida en otro estado y siendo lo mismo porque venimos de esta divinidad de esta parte del fragmento de Dios. Dicho esto no dejéis nunca jamás de brillar porque otras personas os quieren intentar apagar en ese caso apartaros y enseñarles la luz desde vuestra distancia y nunca dejéis de hacer lo que estáis haciendo porque a otras personas les gusta vivir en la oscuridad ¿sí? Entendemos que el equilibrio del universo es perfecto están las dos polaridades que hacen el yin y el yang el todo y venimos de la monada polaridad negativa y polaridad positiva entonces si entendemos que para que haya un equilibrio perfecto tienen que existir las dos partes el resultado final es que yo mantengo el equilibrio ¿se entiende? ¿cómo mantengo mi equilibrio? y ahí donde va así que os deseo felices fiestas para los que celebráis felices felices compañías felices reflexiones y felices actitudes hacia aquello que vais a emprender otro vídeo haré reflejando sobre todo lo que a mí el año pasado hice es un ejercicio que a mí me ayudó muchísimo muchísimo a trabajar esta parte y que seco creo porque sabéis que yo no hago nada si no lo he experimentado entonces os voy a mandar unos ejercicios que los voy a regalar porque me nace porque sé que va a ser así para este tipo de navidades y sobre todo para fin de año un besito y gracias por ser por estar y formar parte de bueno de mi propia creación porque si existo vosotros también estáis por favor dale like si te ha gustado si has llegado hasta aquí como dicen regalarme un like más que nada por saber hasta cuántas personas llegan al final del vídeo compartirlos si te ha parecido interesante deja tu comentario si creéis que es importante hacer otro tipo de vídeo relacionado con ello y si queréis que hablemos del ego espiritual de cómo conocer una persona si lo está haciendo bien o está haciendo por otro tipo de interés cómo actuar en ciertas situaciones cuando te quedas no sorprendido si sabes una verdad y qué debo hacer ahora mismo no sé cualquier cosa es importante para mantener mucho más ese equilibrio perfecto chao y os quiero por formar parte de mí